Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 12 Esta vez que no vi nos enfrentamos a Agents of Stark Estos son los que ocupaban el segundo lugar por el momento Durante lo largo de esta mitad de temporada que vamos Y bueno me potencié ligeramente porque no pensé que fuera a estar muy difícil esta defensa la verdad Sin embargo chavos tuve muy mala suerte Ya vieron que anteriormente cuando me pusieron una Domino en este nodo Se me dificultó un poco pero sin embargo pude sacar la pelea sin bajas Desafortunadamente que creen chavos si me morí me morí Este vean osea iba muy muy bien la pelea Pero la Domino pues no quería tirarme poderes Entonces dije yo creo que ya se va a morir si le hago un combo de 5 y especial 3 Perdón especial 2 y que creen Le cargué el especial 3 o el especial 2 Creo que fue el especial 2 y me activó lo que es infortunio Entonces eso provocó que mi Corvus no No activara lo que es su habilidad de drenar poder Cuando el enemigo consigue 3 barras de poder Entonces desgraciadamente eso me costó una muerte La verdad me desesperé porque pude haber peleado mejor Tenía demasiado tiempo como para poder baitear a Domino y que me tirara el poder Pero quise terminarlo lo más rápido posible La verdad fue error totalmente mío Pero pues ni modo que le podemos hacer No contaba con que fallara mi habilidad de drenar el poder con Corvus Así que pues ni modo Entonces dije ah pues ya ni modo Ya de una baja Aunque en estos momentos déjenme decirles Que ya pues la guerra estaba ganada Los enemigos murieron muy tempranamente Como 10 o 15 veces De hecho si estuvieron en el directo de ayer Pueden ver que pues ya no Ya estaba prácticamente ganada la guerra desde el comienzo Y de hecho estuvieron comentando Que onda de que si iba a morir o algo Entonces fue un poco gracioso Por eso es que me reía ayer un poco en el directo Porque pues en realidad si estaba yo muerto Y vean aquí ya me había hecho bloquea Perdón me hizo bloqueo automático Porque cargó más de 4 cargas de robustez Entonces la neta esa pelea con la Domino Me había dejado todo menso Y pues desgraciadamente como vieron al inicio del video A dos medusas que no estaban sombreadas Pelé con dos medusas en el nodo 23 Y en el nodo 39 El primer nodo de controles invertidos Y en el subjefe de la primera sección Pero pensé que había grabado Y no grabé absolutamente nada de esas dos peleas Déjenme contarles resumidamente Que es lo que pasó Nada más conseguir lo que es la misión de golpe certero con Corvus Con la medusa del nodo 23 Que es la subjefe Y pues la del nodo 39 Me la llevé tranquilo nada más con Corvus también Entonces esta fue la primera pelea En la que yo usé a Quake Y déjenme decirles que No sé como que sentí un poco Me sentí un poco lento Al momento de usar a Quake Contra este Anahilius Entonces sí Me empecé a preocupar Pero pues afortunadamente no me quitó mucha vida Si no me equivoco Aquí nada más Active lo que es 10% de Furia Es el nodo Perdón El potenciador de 30 runas nada más Porque pues la verdad La guerra como les dije en el comienzo Ya estaba ganada Se ve que pues El enemigo se dio por vencido Desde que vieron que Íbamos contra nosotros Y bueno entonces Ahorita ya me tocaba lo que es Darle a este Omega Red Este Omega Red En este nodo No es tan mala opción Porque Si te quedas cerca de él Pierdes vida por sus esporas Y si te alejas Pierdes vida por el nodo Entonces Es un muy buen nodo Para él Porque pues al final No puedes curarte vida Y si terminas perdiendo Como lo están viendo ahorita A continuación Estoy tratando de que no me quite Tanta vida con sus esporas Y tampoco quiero perder Tanta vida por la degeneración Entonces dije Pues ya que va No voy a poder curarme Al contrario voy a perder vida Así que vamos a tratar De terminar la pelea Lo más rápido posible Y pudieron ver Que ahí apenas obtuve El segundo poder Con el Corvus Se lo tiré Y bueno Aquí como tengo Hay malas experiencias En este nodo La verdad Dije De hecho Una vez en offseason Creo No sé si fue en temporada O en offseason Le di a un Namor En este nodo Y me mató a Corvus Porque no pude conseguir El segundo poder Antes que él Consiguiera su tercero Fue un error mío También Pero Si me llegué a morir Entonces Desde eso La verdad Prefiero usar yo Aquí a Quake Porque pues No es necesario Hacer 15 golpes Para Para que no me active La degeneración Entonces Y con Corvus Pues no es muy recomendable Que digamos Usar el primer poder Para que se reseten Las cargas de aquí Porque pues Si bien Si hace bastante daño Es un poco complicado Por el recoil Por la autolesión Ventajosa Entonces Llegas a perder Más vida Y pues no conviene Entonces Yo no tenía pensado Usar más a Quake Más que en el próximo nodo Pero en el próximo nodo No tenía pensado Gastar la verdad En lo que son En Bastantes objetos Por así decirlo Porque estoy tratando De guardar Lo que son objetos De 6k de vida Por eso es que No me cure para nada Absolutamente para nada En esta pelea Y casi me arrepiento De ello chavos Casi me arrepiento La verdad Fue una muy mala guerra De parte mía Afortunadamente El enemigo murió Bastantes veces No me No me No me gustó mucho Como jugué En esta guerra En especial La verdad Pero Vean Aquí estaba yo yendo Muy bien Pero Como les había comentado Hace un tiempo atrás Que Cuando usas a Quake Debes de tener cuidado De que no Tires deliberadamente Tu gancho Afortunadamente Solamente me aturdió Una vez El Ebony Mau No me volvió A aturdir Por el nodo Entonces Pues la degeneración En realidad No me hacía Nada de daño Porque pues Como no lo había yo Golpeado ninguna vez No perdía nada de vida Y bueno Nada más Aquí la verdad Tratar de tener nervios A cero Logré sacar la pelea Sin morir Y uff Vaya que Estuvo un poco difícil Porque pues Al final Me terminó golpeando Pero Lo importante Sacamos la pelea Sin morir Y bueno En el siguiente nodo Me tocaba Este Spider-Man Tampoco me curé Porque pues Como les dije Pues en realidad No pensé que iba a ser Una pelea muy difícil Sin embargo Si lo fue Me llegó a golpear Con su primer poder La verdad Me confié mucho Y más Porque Este Spider-Man Tenía suicidas Y vean Se echó para atrás Cosa que casi No hace el Spider-Man La verdad Se echó para atrás Y me tiró El especial 1 Y no me dio tiempo De eludir Lo que es Su segundo Su segunda Telaraña Entonces me llegó A golpear Y vean Con cuanta vida Me dejó Afortunadamente Logré sacar La pelea Sin bajas Nuevamente Pero con poca vida Y vean Que moribundo Ando Entonces Dije Originalmente No me tocaba Darle este Habok Pero dije Ah pues ya Que más da Tengo 4 misiones Aquí es un poco Más fácil De matar al Habok Usando a Corvus Porque No es necesario Hacerle bastantes golpes Y le voy a cargar Su segundo poder Entonces le hice Dos golpes ahí Y le cargué Casi el primero Esperé que me hiciera Gancho Y le cargué El segundo Entonces Es un poco más fácil De controlar Su segundo poder Aquí Entonces estaba yo La verdad Con mucha confianza De poder bajarlo Me sentía La verdad Muy muy preparado Para esta pelea Entonces Vean la verdad Estoy hasta Combo de 4 Combo de 5 Y le activo El segundo poder Pero pues dije ahí Ya tiene bajo Del 50% Le voy a poder Drenar poder Con Corvus En caso de que no muera Y si En caso de que no muera No murió Y pues bueno Me quedaban 3 cargas De Corvus todavía Así que pues Logramos sacar la pelea Cuando pues le quedaba Prácticamente nada de vida El último golpe de medio Que le hice Se murió Y pues esa fue Mi última pelea Y pues mi última Participación En esta guerra Pues como les dije Al comienzo Afortunadamente Pues Ganamos No No tuvo No estuvo muy difícil La guerra Porque pues como les dije Pues el enemigo Se rindió Desde que comenzamos Afortunadamente Para nosotros Porque Eso nos ayudó A guardar Bastantes Resurrectores Por eso es que De hecho En mi grupo En otros Y en los otros grupos Igual hubieron Un poco Más de muerte Se infló Un poco más Porque pues La gente Se confió más Y Estuvimos practicando En algunos nodos Entonces Pues Que bueno que nos tocó Esta guerra Pues podría decirse Fácil Porque pues Yo creo que es la primera Que tenemos Por así decirlo Fácil En lo que va De la temporada Y pues ojalá Y nos toquen más así Para llevarnos Más tranquilos Y bueno Otra vez MVP También felicidades A mi compañero Rey Y a Tomo Salimos MVP En esta guerra Y pues si Vamos a ver En cuanto tiempo Más conseguimos Llegar ahora A los 200 MVP ¿Verdad chavos? Y bueno Dígame chavos Que les pareció Esta guerra Lo sé Lo sé Flameenme ahí En los comentarios Que soy un pobre manco Ni modo chavos Como le he dicho Anteriormente Somos humanos Y pues Todos fallamos Alguna vez Esta vez Me tocó a mi Morir como Un noobsito Y pues Ni modo Que le vamos a hacer Hay que Estar con la frente En alto A pesar de todo Pues somos Por el momento Mantenemos el primer lugar Y pues si chavos Y pues si chavos Díganme si les gustó Este video Ya saben que pueden Dejar su like Si no se han suscrito Se pueden suscribir Y activar la campanita Otra vez Una disculpa Chavos Por no poder Hacer directo Hoy Porque pues en un ratito Ten pendientes El sello El sello Del aspirante Que se iba a rifar Hoy Se va a pasar Para mañana Entonces mañana No vamos a rifar Lo que es un sello Del aspirante Sino dos Entonces Para compensar Lo del directo Del día de hoy Así que no se preocupen Va a haber ganadores Y pues No está de más Recordarles Que tengan Visibles Sus suscripciones Vean que varios Se han perdido Ese sello Por ese motivo Chavos Y bueno Pues si Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye